La agenda del segundo semestre ya se está diseñando y tiene como hoja de ruta justamente la baja de la edad de imputabilidad, un proyecto que presentó el ministro de Justicia, Mariano Cuño-Livarona, junto a Patricia Urrich hace pocos días, ahora poco más de una semana, y que ya ingresó al Congreso y en líneas generales lo que trata es esto, bajar la imputabilidad de 16 a 13 años, o sea, reformar el Código Penal, el artículo 104, inclusive, bueno, es muy polémico porque también permitiría de aprobarse este proyecto, que se puede investigar aún a menores de 13 años, por supuesto que en lugar de prisiones serían lugares adecuados, digamos, diferentes para estos niños, y puede haber penas de hasta 20 años, bueno, de 3 a 6 años, e inclusive puede haber hasta penas de 20, por lo cual, bueno, va a tener, ya tiene muchísimas críticas, sobre todo por la declaración de los derechos del niño y acuerdos internacionales que tiene nuestro país. Veremos cuál es el resultado, pero a mi modo de ver, sí, es muy difícil el juicio en ausencia, hubo otros proyectos, también la baja de la edad de imputabilidad, estamos hablando de niños de 13 años, bueno, hay estadísticas que se cruzan, ¿no?, pero más allá de eso, yo creo que si le fue difícil la ley Bases, y bueno, y todo lo que se ha tratado en este momento, hasta este momento, creo que esto le va a ser muy difícil también. Y estamos hablando de esto porque no deja de, digamos, de llamar la atención, y creo que eso es lo que se busca, ¿no? Acordate, Nicolás, que, bueno, está por tratar en el Senado el tema de jubilaciones, jubilaciones, la baja del poder adquisitivo de todos es notable, y sobre todo en los adultos mayores que no llegan a cubrir la canasta básica total. Bueno, sin embargo, eso tuvo media aprobación en diputados y falta en Senado, aun cuando nada más el incremento sería el 8,1% y tampoco sería demasiado ni llega a cubrir la canasta básica total. Lo que quiere hacer el gobierno es correr ese eje, ¿no?, porque también quedó pendiente tratar el megadecreto, que lo rechazó el Senado y diputados no. Bueno, tiene muchos frentes abiertos, entonces lo que quiere hacer, no creo que tenga la espalda ni que, por supuesto, se hayan hecho reformas para que el sistema penitenciario pueda albergar, ni siquiera pueda albergar a los que ya están, imaginemos, digamos, este hipotético caso. Para mí no se cambió nada, digamos, esto lo dicen también, digamos, los que conocen del tema, pero la idea es esa, ¿no?, que hablemos hoy de esto y, bueno, se corra todos los frentes que tiene abierto el oficialismo, que ninguno lo es fácil. Inclusive, te digo más, Nicolás, un caso que, bueno, quizás no nos afecta tanto a la cotidianeidad, pero Ariel Lijo, García Mancilla, que están propuestos para la Corte Suprema, también en eso, que lo postuló el oficialismo, también en eso tienen un frente abierto, porque Ariel Lijo es muy cuestionado, ¿no? Así que mirá todos los temas que tienen pendientes, así que no le queda otra que decir, bueno, vamos a ir por acá. En líneas generales, se viene dando que votan en, digamos, en tándem, por así decirlo, el PRO viene apoyando todas las iniciativas, no sin poner algunas condiciones que se están empezando a ver. Bueno, justo estoy en la legislatura y te cuento, Nicolás, que el tema de la coparticipación no está solucionado y ya lo están reclamando, más allá de que el PRO y los libertarios tienen una buena relación. También hubo en estos días una carta de Cristian Ritondo, digamos, de alguna manera, diciendo que van a apoyar inclusive las futuras reformas que quiera hacer Stusenegger, pero poniendo ciertas condiciones y, digamos, mostrando que son necesarios. Por lo cual, este tema, como todos los demás, por ahora, la UCR y el PRO seguramente se lo estarían votando.